Los temas que me gusta trabajar, los que empezamos a traer a la ciudad de Puebla A esas cumbias les llevábamos las cumbias de la montaña grande de Guerrero A ver si los mancaderos de antaño se acuerdan de ese estilo de cumbias Que empezamos a trabajar en dos, las gala Puebla Si señor, esto se llama, vamos a rañar el piso, la versión 2021 Tiene la voz de Javiercito Barbosa y mi compadre el sonido magia Mario Mendoza Escúchala Súbale a Michado, hasta que huela quemado, escúchala Súbale a Michado, hasta que huela quemado, carnal Súbale, suena malito, pega la guitarra, pega la guitarra Venga que el sabor, pega que el sabor sale Y esta será la guitarra de la montaña grande de Guerrero Súbale, pega la guitarra, pega la guitarra Súbale papá, suena papá Venga que el sabor, pega la guitarra Chua, vamos a rañar el piso Ándale Giovanni, macatero Súbale, viene que el sabor, viene que el sabor Bambi hermosa, es Apanis Sanz, mi niño enfermera Bambis de Bambis, Bambi con verdades Mi compadre Gaby, Bambi con joven El hermoso Bambi, sí señor Salud, para mi consentida Cumbia, Cumbia, Cumbia de Guerrero Súbale, sueno, ruego Ajá Bambi, que el sabor, viene que el sabor, viene que el sabor Con la guitarra generosa Cumbia, Cumbia de Guerrero Chinatla, Puebla, Saludito El Chado, Rekord Cumbia, Cumbia Vamos a rañar el piso Con Chado, Rekord Sí señor Hoy Vamos a rañar el piso Con Chado, Rekord Cumbia Súbale, Bichado Venga la guitarra Esto se bailaba En el 2010 Valgancito Entaza Súbale, Gancito Puro Bacatero Puro Bacatero Tiene el mate Bacatero Benito, Pimor Giovanni Bacatero Tapsan Pueblo que se atapan Latican Tormentan Se gritan Siempre Bacateros Siempre Bacateros Sí Sonido Bacatero Otro llevando a bomba Porque la familia Bacatera Fue la primera Y la mera mera Sí señor Hoy Quiere guitarra Oye que chura guitarrista Ahora Vamos a rañar el piso Suado Rekord Y esas son las puertas Que cabiacitos sonaban Allí en los 2000s En todas las galitas De Petitla Santa Agustina Sí señor Los pequeños sin fin Para mi suelo Salva Chávez Pisa todo Darde así Acto manidado Ajá Suele 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 ¡Fuebo! ¡Órale! ¡Venga si a los récords! Vamos a rellenar el piso Mario Medosa Sonido Magia Pablo Mena El Solitario Aguera Súbele papá Súbele papá Dice 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 Palos con magallatas Dice Chiquengancito El Chucho Chema Eñiñeguero Ajá Desde Concord California Todos se ha ganado el Pachuco Hidalgo Súbele ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Venga el pajito! 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 ¡Vamos a rellenar el piso! ¡Vamos a rellenar el piso! ¡Así lo lo acabamos por Riquito Barbosa! ¡Venga dice! ¡Fuebo! ¡Órale! Para Miñol Chalacito Y su amor la beba Las chicas del Ejef Su pequeño Cachelito Se ve pajaperos Se ve pajaperos ¡Ahora! ¡Qué bonito! Covenino Mahatán Es otro rollo ¡Ay! ¡A huevo y más a huevo! ¡Con los siglos de los siglos! Estaré de un niño enamorado Para mi niña Giovanni ¡Ah! ¡Qué chulada es! ¡Lora también a guarderos! ¡Seguro parrandero! ¡Siempre pajaperos! ¡Siempre pajaperos! ¡A huevo y más a huevo! Covenino Mahatán Es otro rollo ¡Ese será otro rollo! ¡Con los siglos de los siglos! ¡Y el! ¡Y el! ¡Y el! ¡Y el! ¡Saguro! ¡Ralto! ¡Vaqui a los motororos! ¡El famoso Peter! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora! ¡Y aquí morrita manjatrera! ¡De Toluca! ¡Joni loco es de la Guadalupe! ¡Pakito 16! ¡En chefe! ¡A la clase! ¡Toda la fuerza letal de C! ¡Satanista Huaca! ¡Ya se va! ¡Puña! ¡De la montaña! ¡Grande de Guerrero! Sonido Mahatán ¡Ate! ¡La pura calidad! ¡La pura creminata! ¡De los sonidos! ¡Gobache! ¡El ángel de la dinastía Barbosa! ¡Rubén Barbosa! ¡Conido la descarga! ¡Arvencido!